Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corrección, trabajando con el cuento nuevo de Lautaro Morendi, la bestia de Proteo. La bestia de Proteo es el título del cuento, ojo, no confundir, Lautaro no es ninguna bestia. Durante unos, bueno, como siempre, ponemos la serie acá, el símbolo porno, que vamos a ponerle ahora a partir de acá, le ponemos todas las ganas y seguimos trabajando el estilo de este cuento de Lautaro. Durante unos días no habló más de sus visiones, pero ayer lo hizo de nuevo. El tartamudeo fue tan brusco que apenas pudo entender la generalidad de su explicación. Bueno, está bien esto. Esto, como recurso, se llama, como se llama, se llama, circunloquio, circunloquio. Acá él podría decir, el tartamudeo fue tan brusco que apenas lo pudo entender. Pero dice, la generalidad de su explicación viene bien. Supongo que apenas lo pudo entender, no hablaría del terreno nuevo. Que apenas, como el tartamudeo fue tan brusco, apenas pudo entender, viste, y chao, listo. Pero, digamos, esto no lo vamos a cepillar, a pesar de que estamos empeñados en dejar los textos en la mayor cantidad de palabras, la menor cantidad posible de palabras, espérate, voy a poner esto, estoy esperando una respuesta. A pesar de eso, no, porque está muy bien escrito. Me gusta mucho lo que dice ahí, la generalidad de su explicación. Esto se llama circunloquio, concretamente un rodeo de palabras innecesario para la comprensión, pero que queda muy bien. Así que hay que tener mucho tino. Hay veces que la frase canta mucho mejor, con un circunloquio, que cuando la cosa es más seca. Durante unos días no hablo más de sus visiones, pero ayer lo hizo de nuevo. El tartamudeo fue tan brusco que apenas pude entender la generalidad de su explicación. Acá hablas de un tartamudeo, como si ya el lector, como si ya lo conociera. ¿Ves? Se había hablado del tartamudeo. Acá está, no antes contaba el tartamudeo. Le cuento a la gente que si acá hubiera sido la pez que aparece un tartamudeo, y sería un tartamudeo. Es por ejemplo esto, esta campana que está acá, que Susana me la dejó impecable, parece de oro más que de bronce, brillante, brillante. Acá la tenemos para los que recién llegan a nuestro canal, esto es una campana. Para los que ya conocen, como viene la mano, esto es la campana. Esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Así que bueno, como recién llegamos, hace una semana que no trabajamos esto, pero ya aparece el tartamudeo, ya está dicho. El tartamudeo, como dice acá. Bueno, circunloquio, funciona bien. Me dijo que la araña, hay otra palabra que se llama circunloquio, epi, en este momento una cápite, epígrafe, epiperifrasis. Ahí está. Mirá. Anotala por ahí que es un recurso. Sí. Perifrasis. Expresión pluriberbal. Bueno, ahí está la que nos sirve a nosotros. Es en retórica, recursos de estilo, retórica. Tropos también, figuras, recursos. Expresión por medio de un rodeo verbal, de algo que se habría podido decir con menos palabras o con una sola, como en los eventos consuetudinarios que acontecen en la rua por lo que pasa en la calle. Entonces, podrían decir que esto es de Mairena, Antonio Machado. Fue un profesor ficticio de gimnasia y retórica quedó por Antonio Machado. Hay un momento en que el pibe Juan de Mairena, el profesor, anota esa frase en el pizarrón, donde está la definición perifrasis, y le dice a la gente, a los alumnos, le dice cómo podía ponerse eso en estilo poético. Y va un alumno y dice los eventos consuetudinarios que acontecen en la rua va y escribe lo que pasa en la calle, lo que sucede en la calle. Lo consuetudinario, como lo he dicho, consuetudinario, es lo que pasa todos los días. Entonces, lo que pasa, lo que acontece, los eventos, esto es más que una expresión, un rodeo verbal, esto más que nada es una redundancia. Lo siento mucho, pero tendrían que haber elegido los de la Real Academia. Ojo, no crean que yo soy de esos que protestan contra la Real Academia Española y que no nos tienen por qué regir, al contrario. Yo trabajo todo el tiempo en religiones. Pero me permito, como ven hijo de la lengua española que soy, les permito decir que esto no es tanto un rodeo verbal, sino una redundancia. Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rua y lo que pasa en la calle es lo que felicita este personaje ficticio de Machado, felicita al alumno que lo puso en esas palabras. Yo a vos te felicito por haber usado un muy buen circunloquio. Y estas cosas aún, cuando uno no se da cuenta, pero se van imbuyendo. El estilo de uno se va imbuyendo de eso. Y eso, si le sumás las horas de taller, ya estás para el año de taller, más o menos. Sí, diez meses. Diez meses de taller. Le sumás además una abundante lectura y de textos que realmente valen la pena. Y bueno, estas cosas salen de taquito, ¿no? Directamente. Es la idea. Yo te digo, tengo que decirlo como definición para que la gente sepa, y vos también, que vos ya lo sabes, que eso es un recurso. Y es una herramienta que voy a darse acá, me quedo un poco seca la cosa. A ver cómo lo puedo decir, de qué modo puedo agarrar y mandar una buena perífrasis, o un circunloquio, que es lo mismo. Dice entonces, el catamudo fue tan brujo que apenas pude entender la generalidad de su explicación. Me dijo que la araña se acercaba más y más hasta pararse a unos pocos metros de la cabaña, escondida entre los árboles. Y el tío creía ver a su alucinación moviendo los palpos, degustándonos a la distancia. Entonces, vamos a darle una personalización un poco mayor acá. Me lo vas a decir vos esto. Me dijo que la araña se acercaba más y más, ¿cómo lo personalizarías un poco más a esto? Me dijo que la araña se... No hay que cambiar mucho, hay que crear una sola palabra. A ver ustedes, mientras la piensa Lautaro, a ver si se les ocurre a ustedes, a ver si después cuando lo digamos, a ver si... ¿Se arrimaba más y más? ¿Eh? ¿Se arrimaba? No, no, no hay que cambiar palabras, hay que crear una, digo. Ah, digamos. Mirá. Ahí está. El verde se acercaba, se no se acercaba. Me dijo que la araña se nos acercaba más y más hasta pararse a unos pocos metros de la cabaña. Bueno, este verbo parar es un poco cuando luego llenar. Casi siempre hay que trabajarlo. La pared estaba llena de manchas. Yo puedo decir que la taza recién, hasta que la tomaste, la taza estaba llena de café. La pared llena de manchas, a pesar de que la academia la autoriza ese uso, es mucho más preciso haberme... ¿Cubierta de manchas? Y este pararse, bueno, yo también me paro, ¿eh? Ahí está. Este, hasta pararse unos pocos metros, entonces, claro, detenerse. Me dijo que la araña se nos acercaba más y más. Hasta detenerse a unos pocos metros de la cabaña. Unos pocos metros. O eso, a unos metros o a pocos metros. Incluso, ¿sabes qué? Se pueden cepillar dos palabras, no solamente una. Mirá que piensa. Sí, sí. A metros de la cabaña. Me dijo que la araña se nos acercaba más y más hasta detenerse a metros de la cabaña. Y uno dice, ¿cuántos metros? Bueno, metros pueden ser 80.500 millones de metros. De acá a la luna y de vuelta son todos metros. Pero cuando dice a metros, estamos hablando de cuatro, tres, cuatro metros, cinco, como mucho. Yo qué sé, diez, ponele. Es como cuando ves una publicidad de un negocio que dice, a metros de Calleo y Santa Fe, ¿viste? Ya está. Y el tío creía ver, dije, hasta detenerse a metros de la cabaña, escondido entre dos árboles. Y el tío creía ver a su alucinación moviendo los palpos, degustándonos a la distancia. Bien. ¿Quién dijo esto que creía ver? El tío dijo, creo ver a mi alucinación moviendo los palpados. No, lo dijo el tío. Entonces decirlo así, mirá. Durante unos días no habló más de sus visiones, pero ayer lo hizo de nuevo. El tartamudeo fue tan brusco que apenas pude entender la generalidad de su explicación. Me dijo que la araña se nos acercaba más y más hasta detenerse a metros de la cabaña, escondida entre los árboles. El tío aseguraba que movía los palpados, que nos degustaba a la distancia. Bien. Funciona, ¿eh? Sí, funciona mejor. La locura, ¿ves? ¿Para qué decir de vuelta alucinación? La locura llegó a un punto límite cuando en pleno aumento... Punto. Sigo cepillando palabras, comas... La locura llegó a un punto límite. En pleno aumento... El tío dijo que la cosa no se observaba. Hay un tema de tiempo que habías instalado el tiempo a base en un aquí y ahora, si no me equivoco. Sí. Durante unos días... Ah, a ver, a ver, a ver. Ahí está, una madrugada, esa escena se repitió. Si unos días no lo van a hacer visiones. Ah, acá seguís hablando... Seguís hablando del... De la generalidad de la cosa, aquello, claro. Hay que ver cómo volvés al punto... Al tiempo base, acá, en aquí y ahora del relato. En este momento en que le dice... Aquello estaba volviendo, tío, en el comienzo del cuento. A ver... Al principio, a ver, todavía se podía convivir más o menos... No, delante de... Una madrugada, en que yo bajaba a la cocina. Lo sorprendí mirando por la ventana de su reposera con la revista de la escena, se repitió. Andá, la llave está en la cocina. Fíjate a ver si sale que viene a buscar su libro. ¿Quién? Alguien. Están viniendo en peregrinación gente para buscar su libro. 25 noches de insomnio. ¿Qué digo? ¿Que suba a base? ¿Eh? Sí, sí, decirle, andá, mira, sí. Yo sigo con el programa. Vale. Dejado, voy a poner un programa de... No, no. ¿Qué dicho? ¿Es con arañito? No, no, no. Así es, pues, en resumen, ningún problema. Durante unos días, claro. ¿Cuál es más cerca? La traves, la larga. La traves, la larga que tiene muescas en el costado hacia la derecha, ponele. Preguntá quién es primero. Preguntá quién es primero. Ahí me voy a tener... ¿Pero quién es? Carlos. Ah, ¿cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Listo, bueno, que suba. Che, Lautaro, Lautaro, Molendi, andá al pie de la bandera allá en la zona de Nomi, hay una caja llena de victoria entre las sombras, trae un ejemplar de ahí. Se huele a fritura, ¿no? Una vez en pleno... ¿A fritura o a fritura? ¿Cómo te va, Carlito? No va nada, ¿sí? Se fue a comentar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿La bicicleta? Te felicito. ¿Cómo andás? Estoy grabando un programa, así que saluda a cámara. De la zona de Nomi, una vez en pleno almuerzo... Claro, ahí está. La locura llegó a un punto límite. Una vez en pleno almuerzo, el tío dijo que la cosa no se observaba. Corrí curioso a la ventana. Bueno, este es un festival de rimas que hay que tratar de solucionar cuanto antes. Ahí está. La locura llegó a un punto límite. Una vez en pleno almuerzo, el tío dijo que la cosa no se observaba. Corrí curioso a la ventana. Sacá un libro de ahí, que es de Baren, Jauquí, ese es para vos. Baja de un cuervo, no se estoy decisivo. Al pie de la bandera argentina. Oh, qué etapa. Está bárbaro, ¿eh? Una vez en pleno almuerzo, el tío dijo que la cosa no se lo ocurrió. Corrí curioso a la ventana, nada. Solo vi un pájaro, un cuervo que no se estudiaba incisivo. Bueno, voy a corregir acá. Empezamos por acá. Estaba observando. ¿Qué es la banda, señor? Sí, la locura llegó a un punto límite. En pleno almuerzo, el tío dijo que la cosa no se estaba cerrando. Corrí curioso a la ventana, coma, y nada vi. Gracias, doctor. Acá estaba solucionándote unas rimas, mirá. Eran así, fíjate. Qué poco volumen que tiene esto. Sí, ahora está en tope, mirá. Dice entonces. La locura llegó, decía, va porque estoy corrigiendo, la locura llegó a un punto límite. Una vez en pleno almuerzo. Porque todavía no llega hasta el tiempo base. Estás contando, contando, contando. Diría ayer. Ayer lo hizo de nuevo, pero ayer lo hizo de nuevo, el tratamiento fue tan brusco. La locura llegó a un punto límite. Ah, si es en el almuerzo, claro, el almuerzo de ayer. Bueno, decía así. Sí, una vez en pleno almuerzo, el trío dijo que la cosa no estaba, no se observaba. Corrí curioso a la ventana, nada. Así que hacemos esto. La locura llegó a un punto límite. Una vez en pleno almuerzo, los mandale así. Hoy mismo, ya que el último día del resumen es ayer, acá tiene que ir hoy. Hoy estaban, no, porque hoy estaban sechulando, entonces no me haría el tiempo. Mañana arranco con, habla de la noche de ayer y después habla de la mañana. Ah. Tiene que ser el almuerzo de ayer necesariamente. Entonces tiene que ser el almuerzo de ayer. Sí. Pero ayer lo hizo de nuevo, perfecto. La locura, el tío se va a poner a la distancia. Entonces, poner así, mirá. Durante el almuerzo, coma, la locura llegó a un punto límite. Y se divierte. El tío dijo que la cosa no se estaba observando. Corrí curioso a la ventana. Sacaré por el curioso. No voy a explicar por qué, pero pero te dedico el libro. ¿Tenés una virulina? Ahí está. Esto muchachos, ahí está, Carlos Bustos. Este es lo que tienen que hacer todos, así se agota cuanto antes. Ahí está. Esta noche entramos. 25 de Insomnio 2. Le vas a entrar justamente esta noche. Esta noche arrancamos, un viernes. Perfecto. Viernes a la noche. De Marcelo y Marco. Vaya, 25 de enero. Para Carlos. Cobrale vos, me estás tanto. ¿Cuánto era? 300. Como la película de... Con Gerard Butler. Claro. Qué periculón. De Marcelo y Marco. Vaya, 25 de Insomnio 2. Historias que te quitarán yo. Para Carlos Bustos, sabedor de los mundos oscuros. Porque el señor es psicólogo, me explicó. Así que conmigo se puede hacer un picnic. Ahí está. Bueno, Carlos, toma. Muchas gracias. ¿Te doy los 300 mangos? Sí, perfecto. Llave y yo sigo la uva. Muchas gracias. Este también, ¿eh? Este también. Este es para vos. Muchas gracias. Volvé a esta gente, ¿eh? Sí, sí. El año que viene estoy acá de vuelta. Genial. Dale. Con tú. Está conmigo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Platita. Ahí está. Adentro, mierda. Listo. Durante el almuerzo la locura llegó a un punto al límite. El tío dijo que la cosa no se estaba observando. Corré a la ventana y nada vi. Corré a la ventana y nada vi. Solo vi un pájaro. Esta repetición no me gustó mucho. Corré a la ventana y sol... Bueno, en todo caso esto se puede cepillar. Ahí está. Corré a la ventana y solo vi un pájaro, un cuervo, que nos estudiaba y se sigue. Ahí está. ¿Cómo se puede estudiar? Por ahí yo pienso que... Molendi. Vení, corre Molendi que estoy con la gente. Dale. No cierres la puerta que nos quedamos encerrados, ¿eh? Ahí está. Bueno, lo que te decía, mirá. Acá dice... Corré a la ventana curioso, ¿no? Sí. Bueno, yo les cepillo el curioso. ¿Por qué? Porque si vos le decís curioso... Esto, ténganlo muy, pero muy en cuenta todos, ¿eh? Si vos le decís curioso, estás eliminando todas las demás posibilidades que puede poner el lector por sí solo. Estás eliminando. Aterrorizado. Por ahí indiferente, porque el tipo piensa que su tío está loco. Entonces, si vos le decís curioso, estás anulando todo lo que el lector puede llegar a poner por su cuenta. ¿Cómo se hace para que el lector ponga lo que realmente él piensa que tiene que poner solito? ¿Por qué? Eliminando el objetivo. Listo. Corría a la ventana y punto. Que lo diga, digamos, el lector. Corría a la ventana como... Y si corre a la ventana, va a ser por una mezcla de sorpresa, curiosidad, intriga, desesperación, miedo. También incluso puede llegar a correr a la ventana para poder decir, mirá, tío, acá no hay nada, ¿viste? No hay nada. Corría a la ventana y solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudió incisivo. Y acá decía, corría a la ventana y nada vi, una cosa así decía acá, mirá. Y nada vi. Solo vi, entonces para no repetir el verbo, le mandás, y solo vi un pájaro. Hacemos una fusión con una y con otra, ¿no? Durante el almuerzo de la locura llegó un punto límite. El tío dijo que la cosa no se estaba observando. Corría a la ventana y solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudió incisivo. ¿De dónde había salido aquel cuervo? Yo no sé cómo se puede estudiar incisivo. Yo creo, honestamente, que este incisivo lo pusiste para evitar las rimas en habas que teníamos antes. Y que ahora, si lo quitamos, este adjetivo, va a ser que no va a haber rima. Vamos a probarlo. Me dijo que la araña se nos acercaba más y más hasta detenerse a metros de la cabaña escondida entre los árboles. Y el tío aseguraba que movía los palpos, que nos degustaba a la distancia. Durante el almuerzo la locura llegó a un punto límite. El tío dijo que la cosa no se estaba observando. Corría a la ventana y solo vi un pájaro, un cuervo que nos estudiaba. Efectivamente, rima ventana, como siempre, con lo que venga. Porque hay una serie de palabras de dormitorio, palabras de alcoba, las podemos llamar. Esto lo vemos notando desde que hoy está ayer, hace 40 años que estoy dando ayer. Aparece acá cama, sábana, ventana, colcha, frazada. No hay una sola palabra que no sea de la familia, de la alcoba, que no rime. Es realmente algo tremendo, ¿no? A ver si podemos decir, y descorrí las cortinas hechas, lo caracterizo las cortinas, eso sí, hechas girones. Corría a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro, un cuervo que no se estudiaba. Ningún problema, ¿ves? Directamente nos tomamos la licencia de no poner la coma que tenemos ahí. Corría a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro. Dos puntos que voy a poner ahí. Un cuervo que no se estudiaba. Listo. Así que ese descorrí las cortinas hechas girones está como licuando a la palabra, a la rima exactamente, y ya no rima más. ¿De dónde había salido aquel cuervo? Corría a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro, un cuervo que no se estudiaba. ¿De dónde había salido? No tenía sentido hallar un animal como ese en la zona en la que vivía el tío. Uy, qué me contás, ¿ves cómo se van produciendo las rimas? ¿De dónde había salido aquel cuervo? En América hay cuervos, pero no sé si, claro, vos te, digamos, aclarás, te dedicás a aclarar perfectamente que en la zona en la que vivía el tío no había cuervos directamente. Fíjate la cantidad de palabras que podemos cepillar. No tenía sentido hallar un animal como ese. No tenía sentido hallar un animal como ese. A ver, a ver. Corría a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro, un cuervo que no se estudiaba. ¿De dónde había salido aquel cuervo en la zona en la que vivía el tío? ¿De dónde había salido aquel cuervo en la zona en la que vivía el tío? Corría a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro, un cuervo que no se estudiaba. ¿Un cuervo en la zona en la que vivía el tío? Es como diciendo, en esta zona no hay ni viven. Siempre fui malo distinguiendo aves, pensé. Seguramente. Como siempre fui malo distinguiendo aves. Me dije que seguramente me estaba confundiendo. Sí. Ah, muy bueno esto que le agregaste. Si no me equivoco, acá esto no estaba la vez pasada. Sí, estaba, lo modificé un poco. Ah, si lo cambiaste, viste, no era lo mismo. Corría a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro. Mira, muchachos, por ahí les asombra, con 50 alumnos, pero bueno, ojo, no es por tirarme flores y propaganda subliminal para el taller. Pero el buen coordinador trata a cada uno con una pedagogía muy especial y como si fuera el único alumno que tiene. Esa sería la idea. Me acuerdo, yo me acuerdo de las cosas que escriben, tal cual. Corría a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro, un cuervo que no se estudiaba. Un cuervo en la zona en la que vivía, tío. Ya que en cuatro o cinco palabras ya está. Como siempre fui malo distinguiendo aves, me dije que seguramente me estaba confundiendo. Fui incapaz de sospechar que eso no era una ave. Claro. Confundido, ¿no? En ese, en aquel, está bien, en aquel momento, fue incapaz de sospechar que eso no era una ave. Mirá, vamos a hacer un pequeño enruque. Aquello no suena más Labcraft que eso. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo, ahí está. Bueno, puedo decir en aquel momento y aquello. Digo, en ese momento, y tampoco digo que eso era una ave. Eso no es lo que, por eso lo llamamos así como en el agio de viso. Como siempre fui malo distinguiendo aves, me dije que seguramente me estaba confundiendo. Acá como siempre parece un agrio medio raro, ¿no? Sí. Como siempre, como siempre, como siempre, ¿qué? Como siempre le dije. Como siempre le había dicho una cosa así, medio rara la construcción. Entonces, voy a poner así. Siempre fui malo distinguiendo aves. Entonces, así, menos palabras, ¿eh? ¿Qué me contás? Masino, así. Corría a la ventana y descorrí las cortinas de Chajirón. Mira, recién me apioro. Mira, el loro corral no es lo que descorrer, pero parecido. Entonces, volé a la ventana y descorrí las cortinas de Chajirón y yo solo vi un pájaro. Un cuervo que no se estudiaba. Un cuervo en la zona en la que vivía el tío. Siempre fui malo distinguiendo aves, así que seguramente me estaba confundiendo. Confundido, ¿o no? En ese momento fui incapaz de sospechar que aquello no era un ave. Buenísimo. Este así que se puede piantar también, sin ningún problema. Un cuervo en la zona en la que vivía el tío. Siempre fui malo distinguiendo aves. Seguramente me estaba confundiendo. Confundido, ¿no? En ese momento fui incapaz de sospechar que aquello no era un ave. Bárbaro. Y estos son indicios muy fuertes. Anticipos, sin decir qué es. Si no era un ave, qué es lo que era. Mantiene el gancho. Mantiene el gancho, exactamente. Le da cuerda a la narración. Eso es lo importante del asunto. Le da más potencia a la narración. En la noche de ayer no hubo sobresaltos. El tío parecía más tranquilo. Anoche. En la noche de ayer, ese vendría a ser un circunloquio innecesario. Bravo, ahí está. Anoche no hubo sobresalto. El tío parecía más tranquilo. Me dijo, sin tartamudear, que la cosa se había ido. Guarda con la rima entre tranquilo e ido. Ahí está. Su locura parecía amainar. Acaso volvería a la normalidad. Hay una rima entre normalidad y amainar. Y entre tranquilo e ido. Así que venía a tomar el mando. De paso la gente te ve de vuelta a tu bello rostro. Y ahí le das con tu chico. Trabajá tranquilo y ya va con la campana. Yo voy a comerse en la plaza de chico. Esa dos rimas nomás. ¿Eh? Esa dos rimas nomás. Sí, sí. ¿Eso es lo que te va a pasar? Bien. ¿Anoche no hubo sobresalto? ¿Te subo algo para tomar? Sí, un café si podés. ¿Ahora, bueno? Sí, un sobresalto y un preso. Tranquilo. Yo dije sin ninguna manera que la cosa se había ido. Tranquilo, oído. ¿Y qué está acá? Calmado, oído, ¿ves? Noche no hubo sobresalto y el tío estaba calmado. Me dijo así en su lugar que la cosa se había ido. Calmado, oído. No, 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 no. ¿Se lo ocurre para ir a mañar? ¿Acaso no hubiera o no? Se lo ocurre a mañar. Ah, pero más. A ver, a doctora. ¿Y a la otra cosa se fue? ¿Ahora sí? No, no, no. Ah, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Anoche no hubo sobresaltos, el tío estaba calmado Me dijo sin tartamudear que la cosa se había ido Su locura amainaba, ¿acaso volvería a la normalidad? ¿Sale? 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 Dale Marce, gracias Se dijo señor de Nubia que la cosa se había ido Su locura amainaba, acá seguro que la misma de la normalidad anoche no hubo sobresaltos el tío estaba calmado me dijo sin tartamudear que la cosa se había ido su locura amainaba acaso él volvería a la normalidad sereno, sereno 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 anoche no hubo sobresaltos el tío estaba sereno me dijo sin ninguna manera que la cosa se había ido su locura amainaba acaso él volvería a la normalidad creo que es lo mejor perfecto justo cambié una palabra volé a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro un cuervo que no se estudiaba un cuervo en la zona en la que vivía el tío siempre fui malo distinguiendo aves seguramente me estaba confundiendo confundido o no en ese momento fui incapaz de sospechar que aquello no era un ave anoche no hubo sobresaltos el tío estaba sereno me dijo sin tartamudear que la cosa se había ido su locura amainaba acaso él volvería a la normalidad perfecto excelente si acá lo veo un poquito solitario el cuervo si eso nada mal estudiaba pero nada mal estudiaba solitario claro porque está medio de donde en el piso arriba volando este volé a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro un cuervo que estudiaba desde el follaje a apenas tres pasos como antes usamos metros le mandamos pasos a apenas tres pasos de la cabaña un cuervo en la zona en la que vivía el tío ¿acá hay rima entre pájaro y observando? por empezar de cambio observando que no hay ningún problema el tema es cuando se están vigilando hay más fuerte ¿no? pero entre el almuerzo la locura llegó a un punto límite el tío dijo que la cosa nos estaba vigilando volé a la ventana y descorrí las cortinas hechas girones y solo vi un pájaro ¿de oscuro? ¿de oscuro? ¿de oscuro? a ver y solo vi un pájaro de oscuro plumaje y después cuando lo ve mejor dos puntos un cuervo el tema es ahora follaje con plumaje fronda desde la fronda porque si le pones un árbol tenes que buscar a ver qué árbol está en esa zona y bueno es un lío ¿pino? ah bueno entonces mandale directamente la rama de un pino la rama de un pino volé a la ventana y descorrí la cortina hecha girones y solo vi un pájaro oscuro pelaje un cuervo que no se estudiaba de la rama de un pino a apenas tres pasos de la cabaña un cuervo en la zona en la que vivía el tío porque me rima con pino con pino listo menos palabras ¿un cuervo en esta zona? ¿qué tal? ahí está un cuervo en esta zona siempre fui malo distinguiendo aves seguramente me estaba confundiendo un cuervo en esta zona un cuervo en esta zona un cuervo en esta zona seguramente me confundía confundido o no en ese momento fui incapaz de sospechar que aquello no era una avenida escuchaste bueno no obstante usenlo muchachos esto porque vienen muy bien para oír tranquilamente que rimas hay a la noche no hubo sobresalto pero el tío estaba sereno me dijo sin tartamudear que la cosa se había ido me dijo sin tartamudear que la cosa se había ido su locura me imaginaba ¿acaso él volvería a la normalidad? que era lo mismo que era lo mismo anoche no hubo sobresaltos que me rimaba con acaso que lo parió el festival de rimas se va corriendo la rima como la ruga de la alfombra del turco la vas alisando y se va corriendo para adelante si ¿acaso su locura me imaginaba? está bien porque esto se aplica a lo largo de mainar más que nada para las tormentas pero la cabeza de una persona así como lo considera el tío bastante loquillo también funciona como una tormenta en la cabeza este y si no que lo diría el emoticón que tenemos en whatsapp dice que está con una bomba así el tipo volé a la ventana y descubrí la cortina de Chagilón un cuervo que nos estudiaba de la rama de un pino este es un verbo piola pero solo vi como él está buscando volé a la ventana y descubrí las cortinas de Chagilón y solo encontré un pájaro de oscuro plumaje un cuervo que nos estudiaba de la rama de un pino a apenas tres pasos de la cabaña un cuervo en esta zona siempre fue un malo distinguiendo aves seguramente me confundía confundido o no en ese momento fui incapaz de sospechar que aquello no era una vez no anoche no hubo sobresaltos claro acaso acaso su locura pero en ese momento le murmuraba a la luna del pinar palabras ininteligibles ahí está fantástico y ahí el pinar te posibilita que es un bosque de coníferas te posibilita la palabra pino esta mañana esta mañana se asemejaba a cualquier otra desayunamos se puede llamar desayuno al pan quemado claro el lector va a estar atento el lector que sabe leer para el momento para el momento en que vos vas a volver acá al tiempo base del relato así que acá va a estar muy 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 donde está ubicado el relato en un tiempo pasado durante el almuerzo la locura es de un punto límite el almuerzo ves que pasan unos días no y después aparece el ayer genial bien esto nos preocupa mucho esto muchachos porque cuando uno cuenta un resumen el resumen tiene que ver con lo que estuvo pasando si vos no le marcás al lector cuando estuvieron pasando más o menos las cosas se pierde flota en el tiempo flota en el tiempo muy buena expresión flota en el tiempo este Morendi yo le dije que tiene un talento de gran perra flota en el tiempo es así y lo que nosotros tenemos que evitar precisamente es que el lector quede flotando sino al contrario que se quede bien afincado es nuestra intención el tiempo base es el tiempo donde el aquí y ahora del relato uno partió del aquí y ahora del relato acá en este lugar aquí yo estaba volviendo tío pregunté siento que nos está observando dijo en un susurro siento que se acerca hambriento y ahí ve la explicación de que es eso llevaba todo un mes con el tío en esa puta y de la cabaña entonces ahora la cuestión es cómo vuelvo a la aquí y ahora del relato recién dijiste anoche entonces esta mañana y ya se está acercando esta mañana se asemejaba a cualquier otra desayunamos y aparte reforzado fíjense por el espacio activo que marcó el paso del tiempo esta mañana se asemejaba a cualquier otra esto es muy, muy eficaz porque sin repetir el recurso esto de no sospechaba que no sería una mañana como cualquier otra vos estás dando mucho suspenso es decir, la mañana se asemejaba a cualquier otra el lector por descarte que dice que no va a ser una claro iba a ser cualquier cosa menos otra mañana cualquiera desayunamos sí que se puede llamar desayuno al pan quemado y un agua sucia que trataba de pasar por café y a eso de las ocho nos pusimos a trabajar o lo intentamos las manos temblosas de mi tío no le permitían sostener ninguna herramienta lo consumían los nervios le pedí entrar para sentarnos un momento guarda con nervios y momento le pedí entrar para sentarnos un rato ahora aparece el pato y yo cargo mi Remington esta mañana se asemejaba esta mañana se asemejaba a cualquier otra desayunamos si es que se puede llamar esta mañana se asemejaba a cualquier otra desayunamos si es que se puede llamar desayuno al pan quemado y al agua que trataba de pasar por café y a eso de las ocho nos pusimos a trabajar o lo intentamos las manos temblosas de mi tío no le permitía sostener ninguna herramienta lo consumían los nervios le pedí entrar para sentarnos un rato no se resistió parecía haber estado esperando que se lo dijese él intentaba tomar ese café que por el movimiento de la atras amenazaba con derramarse confía en que el tiempo se encargaría de calmarlo vamos a hacer una pequeña abundancia movimiento puede ser cualquier movimiento este es un movimiento este es un movimiento pero no todo movimiento es una trompada lo explico explico por el lo rehacemos temblor de la tasa y 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 lo consumían los nervios le pedí entrar para sentarnos un rato no se resistió parecía haber estado esperando que se lo dijese confío en que si calmaría creo que esta vez no es como las otras explicó y el temblor de la mano amenazaba con derramar la taza no nos está observando sino que ahora nos hace hecho podemos inventar un parlamento no se resistió parecía haber estado esperando que se lo dijese porque se calmaría y y creo que esta vez no es como las otras explicó y el temblor de la mano amenazada con derramar la taza esta vez es peor que las otras porque tío no nos está observando sino que ahora nos acecha no seguro será como antes le seguí el juego pronto se irá ojo que le seguí el juego esto es contradictorio porque no lo está haciendo el juego lo está contradiciendo le sigue el juego de locura ah si seguro pero cuando dice le seguí la corriente le seguí el juego es como decir si ah si bueno ahora nos está acechando que no contradecirlo a nada loco este sea con su intención o sea la banca por el mismo parlamento bien ehm porque tío no nos está observando sino que ahora nos acecha no seguro será como antes y pronto se irá no en todo caso yo procuraba no irme demasiado de su fantasía bien y hay que cambiar el sira porque el rima con ojalá ¿cuál chen? el dirá ¿con qué rima? con el sira ojalá ah con ojalá además tenemos sira arriba si sabes que se me ha ocurrido lo vi de reojo ojalá que tengas razón ahora a ver con qué rima el son un calzón tenía tanto miedo que me dicen el calzón creo que por esta vez no como las otras se explicó y el temblor de la mano amenazada con derramar la taza esta vez es peor que las otras ¿por qué tío? no nos está observando sino que ahora nos acecha no seguro será como antes no seguro que será como antes yo procuraba no irme demasiado de su fantasía y pronto se irá irme, irá no seguro que será como antes yo procuraba hacer el juego aunque sin irme demasiado de su fantasía y pronto se irá ojalá que tengas razón que decías de que ahora queremos irme e irá salirma no no sé salirma es salir con irma irma la dulce no nos está observando sino que ahora nos acecha no seguro que será como antes yo no puedo volver a hacer el juego aunque sin salirme demasiado de su fantasía y pronto se irá ojalá que tengas razón es innecesario decir que no sonaba para nada convencido es innecesario decir que no sonaba para nada convencido después de un rato de silencio se me ocurre circunstancial de tiempo así como todos los circunstanciales las comas en los circunstanciales son obligatorias es innecesario decir que no sonaba para nada convencido después de un rato de silencio se me ocurre una idea no querés ir al lago eso salía a relajarlo lo medito un poco lo medito un poco a sentió lo medito un poco un poco como un giraffe ¿Lo meditó? ¿Lo meditó? Sí, podría andar acá. Lo meditó un poco, asintió. Pero volvemos antes de que caiga el sol. ¿No querés ir al lago? Y eso salió relajando. Lo meditó. Y después dijo... No eso es así, sino el lago. ¿No? Elk. Un alce al lado del lago. Elk, lago. Es necesario, es necesario decir que no se nada para nada convencido. Después de un rato de silencio se me ocurrió una idea. ¿No querés ir al lago? El lago se olía a relajar. Lo meditó y después dijo... Vayamos nomás. Pero volvemos antes de que caiga el sol. ¿Por qué le digo no más? Como decía Márquez, son esas palabras innecesarias que uno pone para que el lector no despierte. Porque relajarlo y vayamos, rima a fule. Claro. Entonces le mandamos acá, no más. Además nomás queda bien por el estilo que tenía de hablar el tío. Al cual. Al cual. No querés ir al lago, el lago se irá a relajarlo. Lo meditó y después dijo... Vayamos nomás. Pero volvemos antes de que caiga el sol. No. ¿Sabés por mi problema con el nomás? Que suena que está muy tranquilo, que vayamos nomás. Y dirás que el tipo está nervioso. Pasamos pues. Eso es más del tipo nervioso, ¿no? Bien. ¿No querés ir al lago? El lago se irá a relajar. Lo meditó y después dijo... Vayamos pues. Pero volvemos antes de que caiga el sol. Pues después. ¿No querés ir al lago? El lago solía relajarlo. Lo meditó y enseguida dijo... Vayamos pues. Pero volvemos antes de que caiga el sol. Los árboles desnudos se salmían sobre nosotros como garras ambiciosas. Los árboles como garras son muy habituales. Los árboles desnudos se salmían sobre nosotros como garras ambiciosas. Y lo de la ambición hambrienta con él, que habrás querido decir. Y lo sacamos entonces. ¿Eh? Y lo podemos sacar entonces. Y yo creo que sí. Perfecto. Mirá. Hay una escena más aterradora del cine de todos los tiempos. ¿Saben cuál es? Snow White. In the woods. Ay, ay, ay. Mirá. Acá está. ¿Se ve chiquito? Sí. Muy chiquito. Muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. A ver. Mmm, acá está bien. ¿Ves todo esto que parece en garras? Es la parte en la que ella se pierde algo. Qué terrible. Mirá, 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 mirá. ¿Eh? Es a-te-ra-dor. La verdad que Disney se pasó. Formidable el trabajo que hizo este hombre. Maravilloso. Nos explicó que existía el bien y que existía el mal. Y que las princesas eran princesas y los hombres íbamos en su auxilio. Y nadie se sentía menoscabado por eso. Miren lo que es este dibujo. Ahora que se cargue del todo. Acá está. Acá está. Pero un buen día Disney fue comprada por quienes ya sabemos quiénes. Y empezó la gran decadencia. La gran decadencia. Siguiendo la agenda internacional de la ideología de género. Miren lo que eran estos dibujos. Esto es este... El bisabuelo de... O sea, mi papá, el bisabuelo de Magdalena. Veía esta película. Es de los 30. Ojo. Creo que es de 36. A ver. Mirá. Disney y el feminismo. Ahí está. Siempre. La gran preocupación de la navada progre. A ver cómo trataba Disney. A Cenicienta, a Blancañebre. Unos machiluros opresores. ¿Cómo? Unos machiluros opresores. Sí, sí, seguro. Pero bueno. ¿Qué vas a hacer? Yo me... Ay, ay, ay. A ver. Blancañebre. Película 2012. Acá está. Yo que dije, 36. Sí. 37. 37. Blancañebre. 37 de la nariz. Un peliculón. Impresionante. ¿Sabés cuál es la película de Disney que a mí más me gusta? ¿Cuál? Me encanta la... Siento un darmas. La noche de las narices frías. Sí. Tiene un desarrollo narrativo espectacular. Un tempo narrativo que es absolutamente precioso. Un misterio. Todas las escenas de la noche. La cadena de medianoche que arman los perros laullando y ladrando. Es realmente sensacional. A mí me... Desde chiquito yo la veo a los cinco años, calcula. Más o menos, ¿no? A ver, yo tengo 61 ahora. Si no me equivoco. 101. Acá dice 101, pero la gente es 101. Dálmata dice acá. No dice 101. 101. 101. One hundred. Dijera, que dice Erónica. 61. El tipo tenía... Exactamente. Yo soy de 57. Calcular. 4 años. 5 años cuando se estrenó. Acá. ¿Qué me contás? Qué precisión. Una maravilla de película. Dura parte de lo que tiene que durar. Acá tenés 78 minutos. Increíble. Increíble. Y a Disney no le gustaba, ¿eh? Lamentablemente no le gustaba. Yo creo que es la película de Disney. ¿La viste? Sí, sí. La compró la de Bill y todo. Sí. Buenísimo. Un buen. ¿Y por qué no le gustaba a Disney? No sé, no sé. Estaba medio cabrero con la película. Para mí es muy representativa de su ideología también, ¿no? La protección del débil, la familia bien constituida. La familia que se casa por iglesia, como se ve, tranquilamente. La protección de los hijos en lugar de asesinarlos, ¿eh? Totalmente. Tiene todo el contenido de Disney pre la compra de esta gente, ¿verdad? Por decirlo sobre. Feliz nombrado, sí, parece. Ahí está. Este, vayamos pues, pero volvemos antes de que caiga el sol. Pero volvemos antes de que caiga el sol. Los árboles nuevos se termían sobre nosotros. Punto. Ya está. Bien. ¿Ves por todo lo que dijimos? Esto ya caducó. En el cielo gris amenazaba la tormenta. Ese pues, lo podés seguir pensándolo. Y no podemos cambiarlo por algún cartón rodeado o algo así para marcar más que seguía nervioso. Vamos en, entonces. Vayamos en, entonces, pero volvemos antes. Tatantatán. Entonces, no sé. De que caiga el sol. Claro. Hay mucho mejor el meditón. ¿Te gusta? Buenísimo. Es innecesario decir que no sonaba para nada convencido. Después de un rato de silencio se me ocurrió una idea. No querés ir al lago, el lago solía relajarlo. Lo meditó y enseguida dijo, vayamos entonces, pero volvemos antes de que caiga el sol. Perfecto. A ese tipo está realmente de trabajo. No tenía que decirlo porque se ve. Tal cual. Los árboles nuevos se cernían sobre nosotros. En el cielo gris amenazaba la tormenta. Yo solo quería volver a encerrarme en la cabaña. Él fue el que le propuso ir al lago. Sí, pero para que el tío se calme. Los árboles nuevos se cernían sobre nosotros. En el cielo gris amenazaba la tormenta. Arrepentido de haberle propuesto que saliéramos. Yo solo quería volver a encerrarme en la cabaña. Muy bien. Le mandás ahí un punto de aparte para el plano. Esto en el cine se hace también. Claro. Para el plano que tenemos ahí. De que el tío miraba para todos lados. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Me pasarías tu dirección? ¿Así me doy una vuelta ahora? No sé, ponle en 40 minutos. Puedo estar por ahí. Que después tengo que ir a buscar al nene. Te mando un abrazo. Dale, genial. Buena idea. Ahora te lo paso. Justamente para el tiempo tengo todo esto, lo tengo en captura de pantalla. Perfecto. ¿Cómo, viejo Perón? Que es una buena idea. No, seguro. Imagínate uno. Sí. Un quilombos. Quilombos. Quilombo quilombito. Luz. Los árboles del mundo se cernían sobre nosotros. En el cielo gris amenazaba la tormenta. Arrepentido de haberle propuesto que saliéramos. Yo solo quería volver a cerrarme en la camalla. Mi tío miraba para todos lados. ¿Amerita ponerle arrepentido de haberle propuesto a mi tío que saliéramos? Sí, ¿no? Pues yo pensé que estuviera hablando con el cielo gris. Por supuesto, muchachos, que el contexto es el que manda y uno, nadie, nadie va a decir a él, le va a hablar al cielo gris. Pero son piedritas en el camino que provocan falta de sintaxis, ¿no? De manera tal que una pequeña falta de sintaxis, por más que el lector indulgentemente diga no, está todo bien, está recontra, claro. Honestamente, prefiero evitarlo. Lo despierta. Claro, lo despierta. Lo saca, como decías vos, lo saca de su hipnosis, como hacía García Márquez, ¿te acuerdas? Los árboles nudos se salían sobre nosotros. En el cielo gris amenazaba la tormenta. Arrepentido de haberle propuesto a mi tío que saliéramos, yo solo quería volver a encerrarme en la cabaña. Y ahora, él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras imaginarias, arrasapadas en el bosque. Imaginaria rima con cabaña, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué hacemos? No, buscando imaginarias sombras. Y miraba para todos, seguramente buscando imaginarias sombras, arrasapadas en el bosque. ¿Funcionó? Arrepentido de haberle propuesto a mi tío. Lo sabes, lo que desnudo se salió a hacer un asunto. En el cielo gris amenazaba la tormenta. Arrepentido de haberle propuesto a mi tío que saliéramos, yo solo quería volver a encerrarme en la cabaña. Él miraba para todos lados, seguramente buscando imaginarias sombras, arrasapadas en el bosque. Entonces, esto está muy bien, porque no es que el tío busque imaginarias sombras, él es el que piensa que esas sombras son imaginarias. Él miraba para todos lados, seguramente buscando imaginarias sombras, arrasapadas en el bosque. Tengo que admitir, o sea, a pesar de mi incredulidad, ¿no? Tengo que admitir que yo también me encontraba inquieto. Él miraba para todos lados, seguramente buscando imaginarias sombras, arrasapadas en el bosque. No, está muy bien, no hay ningún problema. Pero vamos a poner una cosa, mirá. Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras, arrasapadas en el bosque. Esta coma ya caducó. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque después de sombras no va a coma. Pero si ustedes tienen dudas, pueden tranquilamente eliminar la pala entética, con su imaginación, después la reponen. Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras, arrasapadas, y la coma no hace falta. Claro, sin serio. Entonces, ahora volvemos a lo que estaba y le quitamos la coma de acá. Ahora sí. Así se ve con más claridad. Él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras, arrasapadas en el bosque. ¿Qué me cuentan? Por más que sea una parentética chiquita, molesta a la hora de buscar la puntuación. Así que eliminenla, que con esta flechita de acá que dice deshacer, ustedes deshacen lo hecho. Directo. No, yo lo digo, que yo sé que vos lo sabés perfectamente, pero hay gente que esto no tiene la medida, no lo sabe, ¿eh? Utilizan la computadora como si fuese una especie de máquina de escribir, más o menos de lujo. Yo no lo entiendo. Te voy a contar una anécdota que te va a sorprender. Una vez una psicóloga, viajera por todo el mundo en congreso tras congreso, qué sé yo, yo le estaba dando una mano con sus textos. Y le digo, bueno, mira, esto que está acá, conviene agarrar y ponerlo acá. ¿Ok? Sí. Vale. Pero vuelvo por las dudas, si no... No sé. Ahí está. Esto no es un cuento vanguardista, ¿eh? En donde da todo lo mismo porque no se entiende un carajo, ¿me explico? Acá cambias algo. Bueno, a esta mujer le digo, mira, esto que está acá conviene que lo pongamos acá, qué sé yo. Vale. Y me dice, bueno, después lo hago. Yo, ¿cómo después? ¿Hacelo ahora? No, no, yo después lo hago. Y ahí sospeché. Digo, perdón, ¿cómo haces vos? Que decís que después lo hago. Y muy fácil, me dice. Aparte como diciendo, qué pregunta estúpida que me estás haciendo. Muy fácil. Yo agarro, pongo, digamos, le hago una impresión a la hoja, está acá. La pongo a la de la máquina, así, sí, tal cual. Miren, acá, así se está agarrando la cabeza. Y ustedes también, seguramente, ¿no? No, es terrible. Lautaro se está agarrando la cabeza porque no puede creer. La mujer ponía al lado de la pantalla. Después copiaba chaca, chaca, chaca. ¿Pero de cuánto tiempo fue esto? ¿Esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto? No, no, ojo, ya hace años que ya estaba la computadora en la cabeza de todo el mundo, ¿eh? Ojo, hace tiempo, pero no, digamos. No está agarrando. O sea, es injustificable que un profesional, un profesional de la salud, ¿no? Como se dice, esté con esta cuestión, ¿no? Pero sí, te juro, la mina copiaba chaca, chaca, chaca con los dedos, copiaba lo que había impreso y publicando. Me decía, pongo el cursor acá, ¿no? Y ahí pongo, pongo y empiezo a escribir. Es increíble, increíble. Pero bueno, suele pasar, ¿eh? Suele pasar. También es el caso de alguien que escribía todo con mayúsculas. Y cuando hubo que pasarlo, ¿eh? Acá lo tiene, todo en mayúsculas. Y cuando hubo que pasarlo, agarró y escribió todo de nuevo para ponerlo, un periodista, una periodista, lo puso todo de nuevo para ponerlo con minúsculas. Por eso tardaba tanto. Y yo le decía, pero no, lo hubiera seleccionado. Agarrás con un pequeño clic en minúsculas acá y listo el pollo, ya está. Se agarraba la cabeza. El que no sabe, como dice el dicho, el que no sabe, como el que no ve, ¿viste? Punto. Este... Y acá... Ah, mirá, también puso... Lo vamos a hacer así. Ahí está, porque te puso también en minúsculas mayúsculas, ya que está. Este... ¿Dónde estamos? Dice, él miraba para todos lados, seguramente buscando sombras, imaginarias sombras, azapadas en el bosque. Tengo que admitir que yo también me encontraba... Bueno, acá tenemos un queque. ¿Qué? Que tengo que admitir que yo también... ¿Debo admitir? ¡Exactamente! Muy bien. Eso es el entrenamiento T6C. Vamos todavía. Gracias. No por nada, no por nada, Molendi tiene esto, que es una especie de cinturón en karate. Acá lo tiene. Ojalá que se vea... Fue pasando el tiempo y se nubló para el gol. Ahí está. Me refería que, si no lo vieron, me refería al escudo, el parche oficial del T6C, que Lautaro ya se lo ganó hace unos cuantos meses con... O el primer cuantos. Cuatro meses. El miraba para todos, obviamente, buscando sombras, imaginarias sombras, azapadas en el bosque. Tengo que admitir que yo también, entonces este... Debo. Tener con sentido de obligación es deber. Ahí está. Debo admitir que yo también me encontraba inquieto. Más inquieto me ponía la vieja Remington en la que el tío se aperraba. Nunca supe la procedencia de ese arma. Pero eso no es lo que me alteraba. Lo particular era ver al tío apuntado en todas partes, sin importarle que mi cuerpo estuviese en su trayectoria. Bueno, fíjate de arreglar arma con aferraba. Yo voy a atender, seguramente, en otro video. Ah, me apuntó esa escopeta. Vamos a ver. Más inquieto me ponía la vieja Remington en la que el tío se aferraba. Nunca supe la procedencia de esa escopeta. Más inquieto me ponía la vieja Remington en la que el tío se aferraba. Nunca supe la procedencia de esa escopeta. Aferraba y escopeta no Remington, ¿no? No. Perfecto, listo, entonces. Para eso no hay que meter aterraba, aferraba. Aferraba, gente, gente, bien. A ver si lo puedo volar. Si no hay que meter abajo aterraba. Aferraba, gente, bien. Aferraba, gente, bien. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ah, acá parece que busco así, eh. Busco así, me digo así. Con un poco de astucia, pero se resuelve. Agarraba y te cae volviendo. Agarraba y te cae volviendo. Yo también me encontré a un poquito. No sé si me ponía a dejarlo en el momento. No sé si me ponía a dejarlo en el momento. No sé si me ponía a dejarlo en el momento. Gracias. Vamos a ver si quedas. ¿Qué contaste? A lo de aferrar. Él miraba para todos lados seguramente buscando sombras, imaginarias sombras a zapadas en el bosque. Prende las luces porque la gente no va a ganar nada. Él miraba para todos seguramente buscando sombras. Ahí está. Imaginarias sombras a zapadas en el bosque. Te voy a admitir que yo también me encontraba inquieto. Quería una reflexión sobre esto. Él está contando la historia tiempo después de que pasó. Por algo dice acá... ¿Sería lo que iba a pasar con el ave? Claro, confundido o no. En ese momento fue incapaz de sospechar que aquello no era un ave. En ese momento. Con lo cual también uno puede decir, pero... ¿Cómo es posible? Él no sabe que estas sombras no son imaginarias. Sí que lo sabe. Pero está contando él desde el punto de vista de la cabeza enferma de su pobre tío. Es el tiempo base. Es el tiempo base, exactamente. Estás contando la inminencia de la narración. Exactamente. El tío tenía una larga de sonrisa. Bueno, espero que sonó otro timbre. Más inquieto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Veo". Bien. Mira, para todos nuevos, seguramente buscando sombras. Imaginando sombras a veces pasan en el bosque. De haber venido en el zuque entero yo estaba o no. Vengo contaba inquieto. Más inquieto me ponía la guitarra con el que uno era controversial así. Nunca se quedó por suًicia de esas copias. Se me parece que ya se hizo la obra ¿Se hizo la obra? Sí, hace un rato ¿A 14.30? Claro, exactamente Bueno, nos estiramos un poquito Con la corrección Ahora tengo más tiempo El agua se demostró acá en el cámara virtual Bueno Vamos a poner la X acá Dale, sí, eso lo voy a revisar Más inquieto Y bueno, vamos acá Ahí está, por las dudas Bueno, muchachos, espero que les haya servido Esto es Canal Taller de Cortes y Corrección Se me fue la mano En el calor de la corrección De 14.30, 16.00 La vamos con Lautaro, pero gracias por avisarme Screenium Y vamos a parar Likes, pulgar arriba como siempre Compartir, comentar Y seguimos en esto que es Canal Taller de Cortes y Corrección Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!